Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos puedan acompañar con Mario Quimpe. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este apasionante choque liguero. Si para definir la palabra clásico en el fútbol mundial tenemos que encontrar dos equipos de la misma ciudad, no lo de Olympique de Marsella y Paris Saint Germain, lo que definen es que los clásicos también son provinciales. Es Marsella y París enfrentados por distintas cosas que el fútbol, hasta culturalmente. Son dos ciudades que emanan distintas sensaciones. Sí, realmente son ciudades diferentes, pero cuando se encuentran dentro de la cancha hay un solo objetivo, ganar. Y esto creo que lo que intentan de alguna manera, y en los últimos tiempos el que se está llevando de gata al agua, es el París. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Quimpe, Fernando Palomo le saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. Si para definir la palabra clásico en el fútbol mundial tenemos que encontrar dos equipos de la misma ciudad, no lo de Olympique de Marsella y Paris Saint Germain, lo que definen es que los clásicos también son provinciales. Es Marsella y París enfrentados por distintas cosas que el fútbol, hasta culturalmente. Son dos ciudades que emanan distintas sensaciones. Sí, realmente son ciudades diferentes, pero cuando se encuentran dentro de la cancha hay un solo objetivo, ganar. Y esto creo que lo que intentan de alguna manera, y en los últimos tiempos el que se está llevando de gata al agua, es el París Saint Germain. Bueno, en algún momento le hemos tocado a Mario, los franceses han tenido una gran influencia en uno de los torneos más importantes del fútbol mundial. Y son este equipo de Marsella los únicos en conseguir el gran trofeo europeo. Sí, ha pasado mucho tiempo de esto, pero realmente hay que tener en cuenta también los jugadores que tenían. Barté, Saint Germain, Saussure, Desailly, bueno, unos jugadores, Avedi Pelé. ¿Te acuerdas de Avedi Pelé? El chiquitín, Morochito. Didier Deschamps, estaba en aquel equipo que derrotó al Milan en la final. Es decir, tenía el Marsella un gran equipo. Y después que pasó el Marsella, después llegó el Olympique. Es decir... ¿El de Lyon? El de Lyon. Que son por etapas los equipos franceses y aparecen de tanto en tanto. Hola, hola, ¿cómo le va? Junto al matador Kempes, Fernando Palomo, lo que se juega hoy en la Liga. Bienvenidos. Una rivalidad que no ha quedado marcada por la proximidad de la ciudad de Mario. Son las dos ciudades quizás más importantes de Francia. Estas dos que ponen a sus dos grandes equipos frente a frente. Olympique de Marsella, frente al Paris Saint Germain. Sí, un partido muy esperado por todos. Realmente un verdadero clásico. Un partido que nadie se lo quiere perder. Seguro elegancia, seguro van a tirar la alfombra roja. Hoy está Neymar en la cancha. Velocidad, gambeta, le pega bien con la derecha y con la izquierda. Esto es Neymar, con una capacidad impresionante.